Esta mañana, tras las quejas recibidas por distintos concesionarios, hemos visitado el mercado central comprobando de primera mano las consecuencias negativas para los mismos por las obras que se están llevando a cabo. Unas obras que se realizan sin previsión alguna y manteniendo a los concesionarios en una situación continua de incertidumbre. Desde el movimiento y a petición de los mismos vamos a solicitar el traslado o que se estudie el traslado de los concesionarios en tanto en cuanto duren las obras, teniendo en cuenta que el mercado central necesita una actuación integral por parte del Ejecutivo que hasta ahora ha estado parcheando.